El aumento en los precios de los alimentos para animales ha generado que dueños de caninos los dejen solos en las calles, lo que se ha incrementado estos casos en la zona sur, sobre todo de razas grandes. El presidente de Peruan y Daniel González, injunó que de 15 perros que al día encuentran, el 80% son pastor alemán, rottweiler, entre otras razas de gran tamaño. Sí, mira, desafortunadamente con los cambios económicos que se dieron a partir de este año, muchas personas que tienen o que tenían mascotas de grandes dimensiones, de razas grandes, desafortunadamente, lógico que vieron mermado su economía. ¿Y qué sucede? Que muchas de estas personas nos han llamado precisamente para dejar a esos animales ahí en el hospital. Desafortunadamente no podemos con todas las llamadas, no tenemos todos los espacios para que se queden todos los animales grandes. Entonces mucha gente ha optado tristemente por el abandono, o sea, dejarnos abandonados. Normalmente las razas grandes, pastor alemán, aquí teinú, rottweiler, razas grandes que verdaderamente tienen un desgaste económico entre la economía y la familia. Señaló que ellos atienden aproximadamente 50 llamadas diarias de la ciudadanía para reportar todo tipo de animal callejero, ya sean caballos, perros y gatos, por lo que ellos como sociedad civil no se dan el abasto para mantener todo aquel animal que llega a este centro. De todas las especies animales, más perros, caballos y gatos, nosotros atendemos aproximadamente casi 50 mascotas diarias. Quiere decir que nosotros atendemos un promedio aproximado de 1.500 animales mensuales. Para ser una asociación civil, lógico que es algo muy grande y muy desgastante económicamente. Quiero decirles que aún así no damos abasto con todas las llamadas, ni atendemos a todas las llamadas, ¿por qué? Porque muchas de esas llamadas son de mascotas que se encuentran dentro de un domicilio y lógico que dentro de los domicilios nosotros no podemos actuar porque no somos autoridad. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.